La empresa Veolia y la Alcaldía de Montería hicieron entrega este miércoles 17 de julio de la obra de extensión de redes de alcantarillado sanitario en el barrio Villana 2, Comuna 6, al sur de la ciudad de Montería. Transforman vidas. Si hay una obra importante que mejora el hábitat interno de las familias, es el sanamiento básico, mejora sustancialmente la calidad de vida. Nos llevamos el compromiso para adecuar el parquecito interno y seguiremos avanzando. La obra cuenta con una inversión cercana a los 500 millones de pesos y beneficiará a 200 familias en ese sector que se mostraron satisfechas con el trabajo realizado. En conjunto con la Alcaldía, en los proyectos que de verdad sí mejoran la calidad de vida de las personas, en esta ocasión en el barrio Villana 2, se ha hecho un esfuerzo tremendo para llevar al alcantarillado a este sector. Se ha beneficiado a cerca de 200 familias, hemos instalado cerca de 1.000 metros de tuberías de alcantarillado. También hemos hecho una importante adecuación de las vías. Las personas que viven acá saben cuál era la condición inicial de estas calles y ahora han quedado en unas condiciones excelentes. Invitamos ahora a la comunidad a usar el servicio de alcantarillado, a conectarse al alcantarillado. Queremos que la obra funcione y que produzca el objetivo, el beneficio que se quería conseguir y que la comunidad siga avanzando.